Tal vez estés pensando Que ya te olvidé Pero eso es mentira Tú lo sabes bien Tu imagen reflejaba En lo profundo de mi ser Cuando te dije te quiero Por primera vez Y hoy que tú estás lejos Yo te pienso sin perder La esperanza de volver De volverte a ver Mis días son eternos Y te sueño sin querer Quiero tenerte a mi lado Dulce mujer No puedo esperar Un minuto más Y volvamos a empezar Quiero que me des Otra oportunidad Para poderte amar Quiero que me des Otra oportunidad Para poderte amar Hoy que tú estás lejos Yo te pienso sin perder La esperanza de volver De volverte a ver Mis días son eternos Y te sueño sin querer Quiero tenerte a mi lado Dulce mujer Y no puedo esperar Y no puedo esperar Y no puedo esperar Quiero que me des Otra oportunidad Para poderte amar Quiero que me des Otra oportunidad Para poderte amar Si te sueño sin querer Ah, ay Ay Cosimo No puedo esperar ¡Gracias! ¡Gracias!